Buenas muchachos, bienvenidos a este nuevo video. La idea es continuar un poco con el tema del builder. Anteriormente habíamos visto cómo aplicar el builder usando el Lombok, con una simple anotación. Después vimos un poco más la elaboración de un builder a mano al momento de construir un objeto. Ahora les quiero mostrar otra manera que la pueden hacer aplicándolo directamente a una tags en Serenity. Entonces acá básicamente si se dan cuenta para esta tarea de acá tenemos, más bien recibimos un objeto genérico para el registro. Entonces acá es un string, llega acá y simplemente se envía un object. Ahora la idea es poder delegar la construcción del objeto a esta tarea para hacerla un poco más legible a la hora de cuando tengamos que interactuar con este código. Entonces voy a quitar esto de acá, o más bien lo voy a comentar primero. Listo. Entonces, ¿cuál es el primero? El paso que siempre hemos hecho, primero crear una clase builder que la va a ser encargado de construir el objeto que vamos a enviar. Aquí si se dan cuenta la clase empieza acá, en la línea 11 y termina en la línea 37. Pero vamos a crear la clase constructora dentro de la tags, como tal. Voy a colocar acá, register, user builder. Ahora bien. Vamos a poner las propiedades, claramente. Hemos visto que va a copiarme name, job y mail. Entonces private. Nuestro password. Mail y finalmente nuestro job. Listo. Ahora vamos a crear el constructor de la clase builder. Está acá. Y vamos a hacer que el primer parámetro con el cual se va a armar va a ser el name. Listo. Ya tenemos. Ahora bien. Vamos a seguir con el password. Vamos a volver este man. Y recuerden la parte importante. Siempre retornar al mismo. Para facilitar el tema del chaining. Listo. Se va bien. Ahora bien. Password. Sigamos con el email. ok y finalmente la clase que se va a encargar de devolver nuestra tags como tal sería el job listo había un objeto que habíamos creado anteriormente que se llamaba register info que están los modelos acá cierto entonces lo que va a hacer es que va a quitar todo eso y voy a usar longbook directamente acá vamos a ver acá el builder y acá vamos a decirle aquí ya vamos a en job vamos a hacer un pequeño cambio y no vamos a retornarlo al mismo sino que vamos a retornar como tal la tags entonces acá decimos return new register info register user perdón y acá necesitamos un user info pero lo que vamos a devolver es el objeto como tal que nos permite tener todas esas propiedades que viene siendo este objeto entonces en vez de pasar un objeto genérico vamos a pasar ya un tipado que va a ser ese objeto ya que tiene las propiedades que necesitamos que es name job email y password listo entonces como les decía solamente para darlos claro acá directamente yo podría construir el register info si o no igual como le pusimos ya que tenga builder aquí simplemente punto builder punto tal vaina punto b cierto y pasarlo acá directamente eso es una forma quiero que lo tengan claro hay diferentes formas de hacerlo la ideal es la que ustedes crean la más conveniente no entonces yo solamente la idea alternativa si ustedes mirarán cuál se adecua mejor a sus necesidades listo si se dan cuenta que es muy genérico armo el objeto primero digo with info y paso directamente el objeto ya armado la otra ya la vamos a ver cómo queda entonces acá finalmente vamos a construir el objeto register info ahora dicho vamos a poner esto acá punto builder punto build cierto y acá ponemos name igual a this punto name punto password igual a this punto password que más tenemos email this punto email y finalmente job y ya borramos esos espacios que sobran listo y ya tenemos nuestra clase builder listo ahora bien tenemos que hacer acá un pequeño cambio y vamos a comentar este método acá y aquí vamos a decirle no me copio todo a ver aquí no vamos a volver un performable sino que vamos a volver un tipo register builder ¿cierto? esto with name entonces aquí with name aquí pasamos más bien stream name y decimos return new register builder name listo y ya ahí ya tenemos nuestro Nuestro builder Y ya tenemos un punto de entrada Entonces básicamente lo que hace ser acá es que Recuerden que al final Aquí el punto de entrada Register builder Entramos al register builder Seteamos la primera propiedad que es el nombre Hacemos todo ese Shining que se hace Cierto Y finalmente cuando llamemos A job vamos a volver Un register info que viene siendo De tipo tags Por lo tanto nuestro Athens To va a poder Interpretarlo Acá hay que tener en cuenta que El último método Si o si siempre se tiene que llamar Job, verdad, porque es el método Que realmente devuelve el tipado Que necesitamos para el Athens To De lo contrario no les va a funcionar Acá hay un tema Y es que ya viene Un patrón como Diferente que es el step builder Que es donde me permite Armar Poder poner cosas opcionales Obligatorias y ese tipo Pero eso es un poquito más avanzado Se basa en interfaces Es un poquito complejo de entender Por ahora con que entendamos esa parte Creo que es suficiente ¿Listo? Entonces venimos acá Eso ya claramente no funciona ahorita Entonces lo que voy a hacer Es que voy a comentar acá Para poder ver las diferencias ¿Listo? Creo que me copiamos eso Ahora bien Aquí le digo Julián Punto Athens To Intenta registrar un usuario Con nombre Entonces aquí pongamos el nombre Que estaba acá Job Job El job Que está acá El email Y el password ¿Listo? Entonces Ahí pueden ver la diferencia Una vez de esta manera Armo el objeto acá arriba Lo paso A mi tarea Que recibía un objeto O Simplemente puedo directamente Legar esto Al Tags Como tal Y se lee de esta manera Julián intenta registrar Un usuario Con el nombre tal El email tal Y el password tal Si no llaman job Como les digo Esto no va a compilar Téanlo en cuenta ¿Si? Porque Como les decía Job es el que finalmente Devuelve El tipado De tags Que es lo que finalmente El Attempts To Este método acá Es el que recibe ¿Listo? El recibe un Performado Entonces Ahí Es el Si o si Es como Un método obligatorio Que toca llamar Entonces tienen que tener En cuenta eso Y Ejecutemos eso A ver como nos va Bueno Acá Claramente Borré muchas cosas Entonces No Vamos a comentar Por ahora eso Vamos a ver Vamos a ver Aquí vemos Lo que se armó Y todo Bien Listo Eso era Muchachos Lo que les quería mostrar Por favor no olviden Suscribirse al canal Recomendarlo Compártirlo con sus amigos Cualquier pregunta En los comentarios Nos vemos Nos vemos en la próxima ¿No? ¿Á